Bueno, reconocimiento de la ruta huerto y vino terminada Se concentra casi todo el desnivel al principio y al final Primera parte con más rocas y más técnicas Y más o menos en la mitad de la ruta va a ser más pistera Hasta que lleguemos a unos cortafuegos que nos van a llegar a la Z de Pelayos Buenos días, bienvenidos al canal Un Día Más Hoy estamos en Villa del Prado para reconocer el circuito de la ruta huerto y vino Que se va a celebrar el 27 de diciembre Que la han puesto para sustituir a la ruta de las de esas Que no se pudo celebrar con toda la polémica esta que hubo Bueno, venga, vamos y os voy contando Mirad, tienen aquí montado un circuito de XC No sé si lo veréis Luego si no da tiempo nos damos una vueltecita a ver Bueno, así a simple vista La ruta parece bastante similar a la ruta de las de esas De hecho pasa por sitios en común Bueno, comienzo de la prueba duro Te pegas subiendo casi 4 kilómetros por una subida de pista Pero que tiene tramos de roca Que hay que estar ahí un poco espabilado para no salirte Pero bueno, no es demasiado complicado Se puede hacer En estos 4 kilómetros vamos a acumular casi unos 300 metros Bueno, y después de subir siempre toca bajar Por este senderito Bueno, pues tiene piedrecitas Y con el barro repala Así que habrá que estar atento Que los llevando hasta el que se despeguen ¡Oh, no se despeguen! ¡Blearning, si te despeguen! ¡Qué digo! ¡No se despeguen! ¡No se despeguen! ¡No se despeguen! ¡Gracias! ¡De Verkehr, gracias! De momento ruta bastante exigente, con algún paso técnico, que como está mojado se hace más complicado. Bueno, se va a acumular casi todo el desnivel o gran parte del desnivel en la primera parte de la ruta. Una vez terminado así en el kilómetro 10, empezamos a llanear un poquito y a bajar. Hoy no se ve nada porque está muy cerrado. A ver si podéis ver algo. Hasta Aragua es una zona muy bonita, así entre bosque y todo el rato. Muy chula. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo de la carrera que se está mojado en bala! Bueno, bajada chula ahora. Como os decía, el día de la carrera si está mojado hay un par de pasos de piedra que rebalan. Bueno, he recortado un poquito la ruta porque me metía por una finca privada, que me imagino que el día de la prueba estaba abierta, y ponía que había caza. Entonces, pues no interesa. Y ahora vamos a empezar a subir por aquí. Esta subida es como una de las que se hacía en la ruta de las dehesas. Que yo este año ya la he hecho dos o tres veces. Rampadura aquí, con raíces. Aquí, por la izquierda, se pasa mejor. Sobre el kilómetro 33-34, nos vamos a encontrar con este cortafuegos. Bueno, y después de estos cortafuegos, en el kilómetro 35 más o menos, hacemos la bajada de las tetas de Perallo. Que ya habréis visto que están llorando un par de veces ya. Es una bajada muy chula. A ver cómo está hoy, porque como ha llovido y hay barro, tampoco vamos a riegar. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya habéis visto, bajadón bueno, el de la Z, ya lo conocéis. El kilómetro 30-35. Y para finalizar, guardar fuerzas porque nos meten esta subida de asfalto larga. Así que, ya os digo, queda ahí algo de desnivel todavía. bueno este signo es el último sendero un poco le falta ya porque no nos queda nada para terminar bueno reconocimiento de la ruta huerto y vino terminada se hace bastante dura salen al final unos 54 con 1400 metros de nivel más o menos para terminar bajando a villa del prado por un sendero muy chulo que no he podido grabar del todo porque se me ha acabado la batería bueno si os ha gustado ya sabéis suscribiros y los que vengáis el domingo nos vemos en la carrera